¿Qué tal amigos? Hoy día veremos la crianza del Reaper estando embarazados para subirle niveles, la crianza luego del nacimiento y todas sus habilidades ya siendo adulto. Vamos con lo primero, la crianza estando embarazados para subirle niveles, a donde tenemos que ir a matar dinos alfa, o dinos en cantidad. En este caso yo me voy para el norte del Edén, vámonos allá. Aquí encontré un raptor alfa, fíjense, abajo a la derecha, cero experiencia, cero niveles. Simplemente a matarlo, hay que matar a ese raptor, vamos ganando como ven abajo a la derecha, experiencia. Y ahí hemos matado a un raptor y nos ha dado 11 niveles para nuestro Reaper. Aquí más en cantidad, no necesariamente alfa, ojo, fíjense, uff, 12 niveles más, más 23. Y como ven, no es necesario un alfa. Seguimos por aquí, matando por unos copios, busquen dinos en cantidad, como ven, uff, un montón de lobos, tilacuoleos, búhos. Ya vamos en más 30 niveles. Por aquí estamos en más 74 y listo, hemos llegado al tope, más 75. Y si seguimos matando, a ver ahí, matamos un mamut, ya no nos sube nada más, como ven. Lo máximo es más 75, 52.500 de experiencia. Muy bien amigos, una vez llegado al tope, pues que queda, esperar el tiempo. En mi caso, faltan 3 horas para el nacimiento. Me voy a la base y volvemos con todos los detalles para recibir a este Reaper. Muy bien amigos, ya estamos cerca de los 5 minutos. ¿Qué tenemos que preparar? A ver. Vamos por aquí, un pequeño cuarto como ven. 4 marcos paradinos, con sus respectivas puertas paradinos. Y listo, aquí vamos a dar a luz a nuestro Reaper. Lo pueden hacer en un espacio de su casa, también. Yo lo podría hacer por aquí, pero la técnica que yo quiero usar son con los Maywins. Es por eso que es mejor ese cuartito que les acabo de enseñar. Antes que pasemos a los Maywins, ya me queda poco tiempo, así que saquemos carne. Pueden usar carne cruda, no hay problema. Pero yo siempre digo que es mejor carne cocinada, porque simplemente el tiempo de expiración o de caducidad es más. Con una skin stack es suficiente. Bueno, suficiente porque simplemente es momentáneo hasta que volvamos a la base. ¿A qué me refiero? Este va a ser uno de los Maywins. Vamos a usar dos. Joder, mira la carne podría que tenía acá. Bueno, eso no importa. Simplemente pasemos la carne. ¿Y por qué dos Maywins? Vámonos rápidamente por aquí. Si solamente tienen un Maywins, no hay problema. ¿Qué es lo que deberían hacer si tienen solo uno? Agarran su Maywins y simplemente lo invocan acá. Y listo. Nace el Reaper, reclaman y ponen el Reaper en el Maywins. Pero en este caso, para que no me moleste el Maywins ahí adentro cuando esté intentando reclamar al Reaper. Voy a hacer lo siguiente, fíjense. Pongo a un lado el Maywins, el que va a ser de niñera momentáneamente. Presionamos triángulo por unos segundos. Y activamos el modo enfermería. ¿Para qué? Porque si el Reaper se mueve mucho, no me deja reclamar. O si lo reclamo y luego no lo puedo meter en el Maywins rápidamente. Pues este Maywins lo va a ir alimentando. Y como esta casita es muy pequeña, pues el rango va a estar bien. Va a llegar a todo el cuartito que está aquí. ¿Qué es lo que sigue? Simplemente esperamos que acabe el tiempo. Mira amigos, atentos. Vamos a ponerlo en tercera persona para ver este nacimiento. Fíjense en la pancita. 3, 2, 1. Y ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Y ahora a reclamarlo. ¡Ey amigo, no saltes! Reclamamos. Perfecto. Volamos. Y como ven, así de fácil, no hemos muerto. Tenemos los huesos rotos, sí, pero no hemos muerto. Y fíjense que el Reaper se sigue alimentando gracias al modo de enfermería del Maywins. Vamos a comer un poco para generar vida. A ver, vamos a sacarle un poco de carne a este Maywins. Unos 3 stacks es suficiente, ¿ok? ¿Qué hacemos ahora? Botamos el Maywins, que sí va a ser la niñera oficial. Acuérdense que cuando son bebés, nos atacan. Y si no tienen Maywins, van a tener que usar unas pociones para que no los ataquen. Y bueno, en este caso es el método más fácil para criar un Reaper. Nuevamente, si no tienen Maywins, ¿cómo le dan de comer? Se llenan de carne ustedes mismos en su inventario. Se meten aquí al cuarto, se dejan matar por el Reaper. Y el Reaper va a sacarles toda la comida en su inventario. Y así va a estar el Reaper lleno de comida y va a poder crecer con normalidad. Pero como ven con el Maywins, facilísimo. Fíjense ahora, boto aquí. La niñera oficial, obviamente con su montura. Bajo un poco. Ahí creo que ahí. La un pick up. Recoge los Reapers. Ahí está. Lo recogió. Ahora simplemente nos ubicamos, como ven, al lado contrario. Le ponemos comida. No es necesario poner el modo enfermería porque lo está cargando. Cuando lo carga, se alimenta de igual manera. Abrimos esto. Podemos montar el Maywins sin ninguna complejidad. Este Maywins entonces, ya podemos desactivar aquí la enfermería. Y simplemente le sacamos la carne. Vamos con él. Y a este Maywins, sí hay que ponerle pues full, full comida, ¿ok? Y este lo llevamos a la base para que siga criando a nuestro Reaper. Ah, y aprovechando aquí la luz del día. Si ustedes se acercan mucho a esta cesta, sí los va a atacar el Reaper. Fíjense. Me metió un manotazo el Reaper. Así que simplemente mantenga su distancia de esa canastilla de la montura del Maywins. Vámonos a sacar mucha más carne. Aquí tenía, como ven, unos stacks guardados. Con esto es suficiente. Listo. Muy bien amigos, así de fácil como ven es crear a Reaper. Vamos a esperar un poco que crezca. Muy bien amigos, ha pasado una hora y media, dos horas más o menos. Y nuestro Reaper ya está en juvenil. Y como ven, la comida que todavía hay, pues sobra. Cabe recordar nuevamente que estamos en un por tres por el evento de verano. Y el dato importante es que cuando está en juvenil ya no nos hace daño. Ahora sí podemos sacarlo. Removemos aquí. Sacamos el Reaper. Ahí está. ¿A dónde te vas amiguito? ¿A dónde se va, eh? ¿A dónde se va? Vente para aquí, vente para aquí. Quédate ahí. Ok. Y como ven, me acerco. Y ya no nos muerde. No nos hace nada. Solamente cuando está bebé, ya saben que es necesario que esté con el Maywing. Obviamente aquí ya puede comer del comedero. El color, como ven, es bonito, eh. A ver, fíjense el pecho. También medio naranja. Tengo uno parecido que ahorita se les enseño. Estadísticas. A ver, este era un Reaper nivel 20. Muy, muy bajo. Pero miren las estadísticas, pues no está nada mal. 8000 de vida. 196 de daño. Con la impronta, ahí sube un poco más de vida. Para ser un nivel 20, está muy bien. Así que se encuentran unos de mayor nivel. Pues obviamente va a ser muchísimo mejor. Y como ya es juvenil, la impronta pues la vamos a poder dar sin ningún problema. Y aquí están los otros. Una vez que crezca su Reaper, pues este va a ser su aspecto definitivo de adulto. Este es igualito al que tengo criando, eh. No me había dado cuenta. Fíjense el pecho. Idéntico. Este de nivel base fue 130, más o menos. No recuerdo. Y fíjense la vida. 20.458. Este fue 140, más o menos. 20.000 de vida. 602 de daño. Y por supuesto, no necesita montura. Ya adulto. Sus habilidades. Con R2. Mordida. L2. Ahí. Lanza esas bolas de veneno. Vamos a probarlo con este Teranodon. Fíjense de nuevo. Y le va bajando pues la vida poco a poco. Mientras está con ese efecto. Con X, simplemente saltamos. Y si mantenemos X. Esa crucecita. La levantan un poco, por ejemplo. Quiero ir más o menos por allá. Mantenemos X. Y el salto va a ser mucho más largo. Fíjense. Ahí está. Muy bueno. Para escapar por ahí. Si se nos complica alguna pelea. Y si también se nos vienen muchos Dinos. R3. Una sola vez. Y da ese coletazo. Como ven. Con eso despejan a todos los Dinos que están cerca. Y los aleja. Y por último con R1. Ah, uy. Ahí como si fuera un lobo. Y también como ven es rapidito. A la hora de correr. Va muy bueno. Muy bien amigos. Esto fue todo. Referente al Reaper. Cualquier duda déjala en los comentarios. Y nos vemos en un próximo Tameo. Bye, bye.